Muy buenas a todos, aquí yo soy Jose comentando una nueva serie para mi canal, es un Road to Juggernaut, estamos aquí con Clash Homme, un colegazo del gueto, me está acompañando para mi primer capítulo del Road to Juggernaut, y bueno nada, es una idea que se me ocurrió, no es un plagio de nada, sé que muchos pensaréis pero no, me puse esta clase, he decidido hacer esto porque nunca me pongo las rachas de Juggernaut y me parece bastante difícil, o sea no del todo difícil pero lo suficiente difícil para conseguirlo y creo que puede servir, así que nada bueno la partida estaba medio empezada pero casi nada, medio no acaba de empezar así que nada sirve, bueno de Armand Slam EP7 como puedes ver con cargadores ampliados y fue graneado y no le puse el silenciador esta vez porque a mi parecer le quita mucha fuerza a esta arma, el silenciador me la roban por todas lados, me cagan y bueno nada, ventajas tengo prestigitación, linea dura y puntería estable nooo, yeah que martillazo empezamos mal, pero bueno he de decir que no he jugado nada, hey, bueno jugué dos o tres partidas antes pero da igual es como si volviera a acabar a empezar por la tarde joder tío así que bueno seguramente nada en otro mundo pero bueno necesito grabar algo como f3 ya, así que bueno vale he de decir que tengo 90 subs ya ya me estoy preparando el Live 2.0 osea no me lo estoy preparando pero estoy pidiendo como hacerlo y todos esos errores, tutoriales para cuando lo tenga el Live 2.0 en subs así que bueno ya queda menos gracias por el apoyo para hacer llegar a los 100 a ver si llegamos pronto y bueno nada a ver que sale en el gameplay estamos muy lobo me avasallan por todos lados no pasa nada tengo un guiri gritando y me equipo que te vas a callar ya te callaste guau que lo veo más chungo contato camper por aquí modo wafer 3 igual campero eso es everywhere oh dios que soy muy malo uno de los dos vale eh haré más más capítulos de esta serie no sé para cuándo porque hoy es el único día que puedo hacer algo porque tengo esta semana apetadísima de ensámenes recuperaciones sobre todo y bueno intentaré sacar tiempo de algún sitio pero lo veo chungo así que por eso aproveché hoy para hacerlo vale eh no ay ay por aquí eh vale también quería comentaros que estos días estoy intentando buscar promoción por varios lados para intentar promocionar mi canal pero es bastante difícil ya que no todo el mundo no todo el mundo hace promoción he conseguido unos cuantos que quieren hacérmelo que agradezco a todos ellos que me quieren ayudar y le ayudan a la gente y bueno pues estoy intentando conseguir subs para llegar al 100 subs pero yo no quiero llegar al 100 subs por pasar link ni mierda ni spam no sino que la gente se interese por por mis gameplays y que eso le haga suscribirse no pero es muy difícil ya que hoy en día hay mucha variedad de canales y bastantes gameplays por todos lados pero bueno siempre se intenta aquí me saco el cobra algo tengo algo tengo a ver si puedo hacer algo acabo de ver a uno que me está me está apuntando tenemos una buena racha vamos a ver que hacemos seguimos con la buena racha vale tenía algo más que comentaros pero se me ha olvidado seguramente me acordaré cuando paso el gameplay me acabo de salvar por los pelos y bueno a ver como va esto me quedan cuatro bajas y yo no vale y no me acuerdo lo que tenías que deciros pero bueno a ver vale si vale que ya queda menos para mi tarjeta gráfica ya menos para juegos de pc eeeh dije que no iba a volver a intentar bajar juegos de pc pero al final no me resistí he intento volver he 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 vuelto a intentar bajarme juegos de pc pero me da nada no no pude no me da bajado así que no me acuerdo que juego me descargue es que son juegos con pocos requerimientos pero aun así no puedo así que no sé paso ya hasta que no tengo tarjeta gráfica paso a intentarlo ya definitivamente me quedan tres todavía tengo el presentimiento de que me van a meter una zunda por detrás no quiero perder pero es que como me haga el road to you ver nada la primera pues como que una bola no se me acaba el tiempo no puede ser no no puede ser no a poco bueno pues nada ya no puedo conseguirlo estaba acabándose la partida por tiempo pero bueno gracias por ver el video mi primer road to you y bueno nada el gameplay es cortito os dejo aquí y bueno el resultado es un 18-5 pero yo que quería era el journal así que bueno nada estaré pronto a grabar el happy wheels y nada chicos espero que os haya gustado y disfrutad de esta nueva serie para mi canal suscribanse like fab y adiós para mi canal